Amigos, mi profesor me dejó un supletorio y si no paso el supletorio, lamentablemente voy a tener que hacer esto. Así que te pido que dejes tu like y te suscribas en este momento. Esto voy a hacer si no paso. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, señalazo. La mierda. Su, su, suscríbete y dale a like si quieres, su, su, suscríbete y dale a like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, 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 no, ni. Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri System. Gente, mi gente, la verdad que feliz que me da volver a grabar un nuevo video para ustedes. Yo sé que ustedes se han de preguntar, ¿por qué subes video a la semana? Pues espérate, no te muevas de ahí que te lo veas. Pasa, resulta, sucede que mi profesor me dejó un supletorio. Sí, ahora estoy estudiando para poder pasar. Pero bueno gente, eso no va a arruinar este video ya que pues como lo viste en el título, el día de hoy te voy a enseñar a cómo vas a configurar tu emulador. En primer lugar para aumentar los FPS, en segundo lugar para jugar ya sea con calidad estándar o ultra para PCs de 4 GB de RAM. Si tienes 8 pues obviamente te va a funcionar también y si tienes de 2 pues te recomiendo jugar en suave. Pero bueno, en este video te lo voy a explicar así que te pido que te acomodes, dejes tu like, te suscribas, mires el video completo para que obviamente después vayas y lo repliques. Obviamente si tienes una PC de 4 de RAM te va a servir de muchísimo gente, así que bueno, no tengo nada más que decirles. Así que empecemos con este video. Antes que nada quiero que sepan que ya estamos a punto de llegar a los 6 mil suscriptores, así que si te suscribes me ayudarías de muchísimo. Ya sabes que tú puedes ser ese suscriptor 6 mil que mi canal está esperando. Bueno gente, vamos a empezar con este video. En primer lugar gente, ¿en qué versión me encuentro? Me encuentro en la versión de Itachi versión 2. A ver gente, yo estaba probando esta versión y la verdad que con la resolución que tenía me iba a 30 FPS y les juro que se veía horrible. O sea, jugaba totalmente terrible, 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 terrible. Bueno, ahorita es como estoy grabando y obviamente no estoy jugando, está en 30, 31. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para aumentar los FPS? En primer lugar gente, antes de tocar o modificar el emulador, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a este equipo y como podrán ver, miren, mi disco local C está totalmente saturado, o sea, está a punto de estallar. Esto es porque yo tengo programas de la universidad que son bastante pesaditos y la verdad pues obviamente tengo que exigirle bastante a mi computador. De hecho, por eso está que hierve ahorita, pero bueno, no importa. Si tú tienes obviamente esta barrita en azul, así como la de acá, pues no tienes ningún problema. Vamos a hacer lo siguiente gente, vamos a darle clic derecho y nos vamos a propiedades. Una vez que nos vamos a propiedades, estamos en este apartado de aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir acá a herramientas. Una vez que estamos aquí en herramientas, le vamos a dar aquí en optimizar gente. Vamos a darle ahí en optimizar y vamos a seleccionar la unidad de disco, en este caso el disco local C, que es donde se instalan nuestros programas. Una vez que estamos aquí, amigos míos, lo que vamos a hacer es darle clic en la parte de optimizar. Entonces, a ver, ustedes me preguntarán, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, en primer lugar lo que va a suceder es va a analizar el disco, luego lo va a desfragmentar, luego lo va a reparar y luego lo va a consolidar. O sea, vamos a esperar a que complete una serie de pasos, que obviamente esto nos va a ayudar a optimizar el disco y a liberar espacio, obviamente, para que esto en primer lugar elimine archivos basura que se encuentran en tu disco local C. Así que miren, amigos, simplemente vamos a esperar que todo este proceso termine. Este proceso es un poquito largo, así que les pido paciencia cuando ustedes lo realicen. Vamos a esperar, aquí no hay ningún riesgo, simplemente le dejamos ahí. Tiene que llegar igualmente, esto de aquí tiene que salirles así, como está acá abajo, correcto y 0% o 100% fragmentado, gente. Así que ustedes simplemente lo dejan ahí, no les recomiendo estar tocando la compu, simplemente dejen ahí que esto se desfragmente. Este sería el primer paso, amigos. Bueno, gente, lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos aquí justamente a Windows. Nos vamos aquí a Windows, vamos a esperar a ver a ver que me cargue. Ya, le vamos a dar acá en Configuración. Una vez que estamos aquí, le vamos a dar acá en Sistema, gente. Una vez que nos vamos acá a Sistema, lo que vamos a hacer es modificar la resolución de la pantalla. Bien, aquí dice Resolución de la pantalla. A ver, ustedes aquí en su caso, como obviamente su PC es gama baja, igual que la mía, estamos hablando de 4 GB de RAM, que especialmente va a funcionar. Bueno, le vamos a poner aquí en 800 x 600. En este caso yo no le voy a poner porque si no se me va a dañar la grabación. Entonces ustedes, el segundo paso que van a hacer es poner aquí 800 x 600, ya que esta resolución les va a ayudar a aumentar los FPS y también, obviamente, a que tengan un mejor rendimiento en el juego. Les va a ayudar de muchísimo, gente. Así que no se olviden 800 x 600. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, o bueno, el siguiente paso sería este. Vamos a ir al emulador. A ver, gente, como les decía, vamos a irnos aquí a los ajustes y vamos a irnos acá avanzados. Y nos vamos a ir acá a donde dice Custom Personalizado. Bueno, cuando ustedes instalan el emulador, este les viene una resolución de 1280, pero estas resoluciones bajan demasiado los FPS cuando tenemos una PC gama baja. ¿Por qué les digo esto? Porque yo ya lo probé, ya lo testé y les juro que me iba súper laggeado con, o sea, laggeado y obviamente me bajaba los FPS terribles en estas resoluciones de aquí. Entonces, ustedes vienen acá personalizado y ponen la resolución de 800 x 600, así como yo la tengo, miren, 800 x 600 y un DPI de 240 también. Ahora, aquí en CPU les recomiendo poner la mitad de su procesador. En este caso tienen 4, yo la tengo en 2 porque mi PC es de 4 de RAM. Aquí en RAM, pues les recomiendo poner la mitad igualmente de lo que tengan. En este caso, perdón, aquí son los núcleos, acá abajo es la RAM. Bueno, y en Renderer OpenGL, si le ponen en DirectX, no les recomiendo ponerla en DirectX ya que DirectX exige más rendimiento al computador. Entonces, les recomiendo dejar en OpenGL. Una vez que ustedes modifican esto, le van a poner aquí en Guardar y le van a poner en OK. En este caso, se les va a hacer la pantalla más pequeñita. ¿Y qué va a pasar aquí? Que si nosotros vamos acá a los controles, al Custom, los botones se les van a mover. Entonces, aquí ustedes tienen que ubicar nuevamente sus botones de acuerdo obviamente a su mapeo como ustedes tengan asignado, como es mi caso de esta manera. Y pues ya, gente. Ahora sí, en este caso ustedes ya podrán, obviamente, van testeando, van poniendo aquí si quieren jugar en estándar y con los FPS altos, pues también les va a funcionar. No van a tener problema, pero yo les recomiendo jugar en suave. El amigo que me la recomendó a este método, él me dijo, si te va a funcionar, no te preocupes. Yo creo en su palabra, obviamente, pero yo a nivel personal les recomiendo jugar en suave y, bueno, con los FPS altos ya que así van a tener un mejor rendimiento. Vamos a ir al entrenamiento un rato para que observen. También, obviamente, vamos a 60 FPS y la verdad es que los FPS es todo en el juego, gente, porque obviamente te permite moverte más fluido, te permite tener una mejor jugabilidad en este caso. Y, bueno, eso es todo. Miren, como podrán ver arriba, está en 60, en 42, bueno, bajan obviamente, pero se mantiene. Otra cosita que les quería decir, gente, si tal vez no se ven bonitos los FPS es porque el grabador que estoy utilizando ahora no me ayuda de mucho, obviamente, pero bueno. Bien, entonces quiero que vean los FPS arriba que están en 60 y, bueno, son estables, ¿eh? Pero si ustedes, obviamente, están... Y eso que estoy con la resolución que les estoy indicando, gente, ya que esta resolución, como les digo, les va a aumentar muchísimo los FPS y, ya saben, Con eso ya van a poder pegar todo, tapa y se van a poder mover también insanamente. Y, bueno, gente, eso sería todo lo que deben hacer para, obviamente, tener un aumento de FPS y un mejor rendimiento dentro del juego. Les recomiendo mucho esta configuración que les acabo de dar. Obviamente, les recomiendo ser pacientes cuando hagan la fragmentación o la optimización del disco. Les recomiendo ser pacientes cuando vayan a cambiar la resolución de la pantalla y también del emulador. Yo les voy a dejar la versión de Itachi aquí en la descripción o en el comentario fijado para que la descarguen. Y, obviamente, la prueben de esta manera. Pero, obviamente, si tú tienes una versión de Smart Gaga y quieres probar esta resolución o estos tips que te he dado, pues, bienvenido sea. Y, nada, gente, esto sería todo. Espero que les guste, les sirva. No olviden dejar su like y suscribirse ya que estamos a punto de ser 6.000 personas en YouTube. Y, nada, mi gente, los amo mucho en serio. Gracias por entender todo esto que, pues, ahora no ha estado muy activo. Pero ya saben, Yandri Jr. en lo alto. Y, gracias, mi gente, por su apoyo. Los quiero. Chao, chao.